Mi papá sabe perfectamente lo que hace en su trabajo y no tiene por qué darte explicaciones ni a ti ni a nadie. Claro que tiene por qué dármelas, yo soy su esposa, el que no tiene por qué hablarme así eres tú. Quiero que te unas a nosotros, que te pases de nuestro lado en esta guerra que le vamos a hacer a la Aurelio Casillas, o ir a hablar con los Robles y así entre todos nos lo vamos a ch... Este es el momento de eliminar a Aurelio Casillas del negocio. Eliminar a Aurelio Casillas ¿De qué c... te estás hablando, Roxana? Luz verde, compa. Cierro con todo. ¡Vámonos! Julio Ramiro, ¿qué noticias me tienes? Se llama Eugenia Casas. Es la periodista que está sacando todas las notas sobre usted. Ella es la mujer de su perseguidor favorito, de Marco Mejía. Y por lo pronto, como muestra de buena voluntad hacia ti, Ramiro, voy a parar las matanzas, ¿eh? Vaya, nos tenía esperando, general. Perdón el tráfico, señor. Ya. Pero, bueno, vayamos al grano. Tengo un poco de prisa. ¿A qué se debe esta convocatoria? Y todavía lo pregunta, general. Voy a ser claro y directo con usted, general. Dígame, ¿cómo fue que se le ocurrió hacer esta campaña mediática en contra de Aurelio Casillas? A mí me va a decir la verdad. ¿Fue usted? Se lo repito, general. ¿Fue idea suya salir con esta campaña mediática en contra de Aurelio Casillas? Bueno, es parte de los planes de acción que teníamos previstos para... Le hice una pregunta directa, general. ¿Fue idea suya colocar la cara de Aurelio Casillas en la prensa nacional? No. No fue mi idea. Pero sí salió de mi equipo. La idea de exponer a Casillas para acorralarlo fue de la gente Marco Mejía. ¿Cuántos minutos necesitamos? Necesitamos por lo menos dos. Y lo vamos a tener. Por favor, ubícalos como de lugar. Una oportunidad como esta no la vamos a volver a tener. Sí. Por supuesto que lo recuerdo, pero pensé que ya no necesitaban de mis servicios. Qué bueno que nos recuerda, doctor. Oiga, solo para notificarle que hemos decidido llevar a cabo la operación y contamos con usted. Doctor, habla Víctor. Quisiera saber cuánto tiempo tiene que estar mi hermano ahí adentro en el hospital después de la operación. Mínimo tres días. Está bueno. Nosotros le volvemos a llamar. Ah, doctor. Y recuerde que si le tiene aprecio y cariño a su familia, esta información no se la va a pasar a nadie. ¿Qué? ¿Los tenemos? No, no fue suficiente tiempo. Los perdí. Maldito Mejía. Se va a arrepentir. Lo voy a matar a él y a su mujercita. No, mira, te tienes que calmar, mi amor, ¿sí? Le acabas de decir exactamente lo contrario a Ramiro. No me pides que me calme. Si me quieren fregar, ¿cómo quieres que me calme? Mira, mi abuela decía que la venganza es como el caviar, ¿sí? Es un plato que se come frío. Ah, ¿sí? Qué frío ni qué la fregada. Yo me quiero vengar ya, ahorita. Mira, te tienes que calmar, ¿sí? Créeme que te va a ir mucho mejor. Tranquilo. No me parece que deba de estar en contra de Aurelio. Sobre todo sin estar 100% seguro de que él fue el soplón. Claro. Me debí de imaginar que te iba a dar frío, que me ibas a salir con una mamá así. Porque tú tienes tus deals con el Casillas, ¿no? Pero nosotros no tenemos nada que ver, así que nos lo vamos a ch*** antes de que nos j*** más a nosotros. No le entro. No puede estar en una guerra en contra de Aurelio. Es estar en contra de él y en contra del gobierno. No por ahora. Sabes que está con el gobierno, pero no estás seguro de si será un p*** toplón. Una cosa es que tenga apoyo de gente muy picuda y otra que sea un p*** sapo, Juan. ¿Cómo crees que pasa toda esa droga desde Colombia si no es pagando la gente muy arriba? Si cae mejor la dejamos. Cuídate. Acá haces peleas más grandes de las que puedes dar. Mejía es parte de su equipo, general. Finalmente es también su responsabilidad. ¿Qué? ¿No midió las consecuencias? ¿No pensó que esto podía ocurrir? ¿Qué creyó, general? ¿Que podía provocar la ira de Casillas así nomás? Perdóname que se lo diga, pero equivocó la estrategia. No, no, no. Mejía se equivocó. No yo. Tomó precauciones en las salas de redacción, pero no pensó que fueran a atentar contra los propios voceadores. ¿Tomó? ¿Pensó? Este también es asunto suyo, general. Créame que no quiero imaginarme lo molesto que va a estar mi primo, el señor presidente, cuando se entere de lo ocurrido. Ni qué medidas tomará al respecto. Si con esto no queda expuesto Abril o Casillas como el criminal sanitario que es, no sé cómo escribirlo. Échale un ojo. Eugenia, espera. Tengo que hablar contigo. No me digas que te estás rajando con las notas. Marco, tienes razón, Eugenia. Es demasiado peligroso. Por miedo. Es que está este país como está. Es tiempo de actuar, de hacer justicia. Y sí, también le quiero ayudar a Marco. Así que, por favor, Linares, no me pidas que tire la toalla. Mejía, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Leo, no quiero hablar. ¿No me va a decir qué tiene? Déjeme, por favor. No lo voy a dejar. Y mucho menos con esa frustración. A donde usted vaya, yo lo voy a acompañar. Mami, ¿por qué me sacaste de la escuela? ¿Estás enojada conmigo? Ay, no, mi amor, ¿cómo crees? Es para que pases un poquito más de tiempo aquí con nosotros, en la casa. ¿Qué? ¿No hubo clases? ¿Por qué no aprovechas y te vas a jugar un ratito con tus muñecas? Sí, ma. ¿Qué pasó? ¿Te regresaron a la niña? ¿Qué no se enteró lo que pasó anoche en los periódicos? Eh, algo escuché de los escoltas. ¿Qué hubo muertos ahí? Voy a ver a la chamaca. Señores, le acabamos de declarar la guerra a este criminal de forma contundente. Sí, con múltiples bajas de civiles. Felicidades, general. En toda guerra hay pérdidas. Muchas veces de gente inocente. O dígame usted, Huerta, ¿qué está haciendo? Desde la dirección de inteligencia. O usted, Castro, ¿qué hace desde la Secretaría de Defensa? A ver, general. El que está siendo interpelado aquí es usted, no nosotros. No, si eso me queda clarísimo. La guerra que ustedes emprenden no es contra el narco, sino contra mí, en esta oficina. ¿Por qué no, en vez de criticar, mejor nos apoyan de alguna manera? ¿O qué, se van a quedar ahí, sentados, cruzados de brazos mientras el país se inunda en la droga? De todas, todas, no creo que sea conveniente que Aurelio se haga esa cirugía en este momento. Es mi opinión, Chacorta. Pues eso solo le dices tú. Porque a mi hermano cuando se le mete una idea a la cabeza, nadie se la puede sacar. No es albur. Bueno, ¿quién habla? Turco, soy yo, Jimena. Jimena, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, me urge hablar con Aurelio. Aurelio no está, está arreglando unos asuntos. ¿Unos asuntos como los del periódico? Si él no puede venir, yo en este momento me voy para allá. Me encantaría ayudarte. Lamentablemente eso no es posible por ahora. No deberías venir, Jimena. Yo nunca pido favores, pero cuando los pido, créeme que los pago muy bien. No te preocupes que te los voy a cobrar con lo que bien sabes hacer. ¿Y podría aceptar que me llevaras a tu guarida para darme un adelanto? Está bueno. Yo te llamo. Aurelio, recuerda lo que te diré, ¿sí? No seas evidente. La venganza es un plato que se come mucho mejor frío. No te preocupes. De todas formas, se van a quedar aislados. Vámonos. Licenciado, le manda, por favor, mis saludos al señor presidente y le puedo informar que mi equipo está actuando, que muy pronto vamos a mantener esta situación controlada. Aunque nos cueste la vida. Con permiso. Es todo un lince nuestro querido general Jiménez Arroyo. Tened cuidado, caballeros, porque este tipo se trae sus mañas y bien les puede dar una sorpresa. Gran sorpresa. Betico, mi amor, ¿y vos qué haces aquí? ¿Por qué no estás en el colegio? Pues nada, unos rollos hay con mi papá. Será mejor que no vayamos en unos días. ¿Sí? ¿En barra así o qué? Qué calor, ¿no? Ay. Oye, tía. Si quieres ayuda, ponerte el bronceador. ¿Y qué quedamos? Entre tú y yo no puede pasar nada, Betico. No quiero que te me albiris, que es más de lo que ya estás. Tienes razón. Vamos a tener que tomar todo el hospital, reforzar la seguridad acá, 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 acá y acá. ¿No crees que sería más mejor que superar a otro? ¿Se corta? Tío, hubo, justamente hablábamos de ti. Estábamos viendo el tema de la seguridad en el hospital. Necesito que me hagas un paro, carnal. Pues el que quieras. ¿Saben quién es la hija de la fregada que me quería ver la cara? La mujer de Marco Mejía. Mátala para que el pendejo sepa quién es el que manda. Es el mismo jefe de todos Apodado el señor de los cielos Como el diablo abusado y perverso Tan amado como Néstor Néstor Con su hermano de sangre hecha corta Como brazo derecho y escolta Socios de lo que llaman prohibido Y de uno que otro ha morido Pegadito se trae a los robes Que lo quieren ver muerto, señores Pa' que no sea el señor de los cielos Mucho menos el de sus temores Nadie pela la placa a los dientes Como lo hace el señor de los cielos Que se pone a la ley de guaraches Y al destino y amor de sombrero El jefe tiene dos caras Pa' despistar a la raza Para comprar hartas tierras Y alguna que otra cualquiera Más les teme a las bellas damas Que a las mismas y fregadas balas Generales, ministros y dueños Cuádrense ante el señor de los cielos Que a las mismas y fregadas balas 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 ¡Gracias!